Muy buenas amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. Llevo un vídeo de esos que me gusta hacer de vez en cuando de cacharreo y sobre todo enfocado para todos aquellos que podáis estar teniendo problemas de conexión en el iPhone, ya sea con cortes intermitentes, velocidad lenta o problemas similares. En los próximos minutos voy a compartir con vosotros varios consejos prácticos que podréis aplicar para solucionar estos problemas de conexión en el iPhone. Ya digo que de vez en cuando me gusta hacer este tipo de vídeos cortos pero prácticos para ayudar a la gente a solucionar problemas concretos en el iPhone. De hecho, uno de mis vídeos anteriores en el que explico qué hacer si la pantalla del iPhone no responde ya ha ayudado a más de un millón de personas. Esto demuestra que, por simples que parezcan estos vídeos, pueden ayudar a mucha gente. El primer consejo que os daría sería el siguiente. Abrir la aplicación de ajustes en el iPhone, desplazaros hacia abajo y seleccionar la opción privacidad y seguridad. Tocad sobre la sección localización y en esta nueva pantalla tocad sobre el apartado servicios del sistema, el cual lo encontraremos bajando hasta el final. Una vez dentro, veréis varias opciones. Bueno, pues aquí desactivar los interruptores de búsqueda de red móvil y redes. Cuando toquéis para desactivarlos, os aparecerá un aviso indicando que el rendimiento de la conexión Wi-Fi podría haberse afectado. Aún así, desactivarlos ya que, bueno, los vamos a volver a activar justo ahora. Esto lo hacemos para forzar un reinicio del router interno del iPhone. Una vez hayáis vuelto a activar estas opciones, mi consejo es que apaguéis el iPhone y lo volváis a encender. Si el problema que teníais no era muy grave, es posible que con este método lo hayáis solucionado. A mí, por ejemplo, a veces me suele funcionar. Pero, por si acaso, vamos a por el siguiente consejo. Este ya es un poco más agresivo porque lo que haremos será resetear por completo los ajustes de red del iPhone. Para ello, abrimos la aplicación de ajustes en el iPhone, tocamos en la opción General, nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar el apartado Transferir o Restablecer el iPhone y aquí tocamos la opción Restablecer. Y entre todas las opciones que nos aparecerán, vamos a elegir la que dice Restablecer ajustes de red. Una vez hecho, veréis que vuestro iPhone habrá olvidado todas las contraseñas de Wi-Fi que tuviera guardadas, por lo que tocará ponerlas de nuevo. Al final, lo que hemos hecho es borrar todos los datos relacionados con la red del iPhone para poder empezar de cero. Ahora pasemos a un consejo que probablemente ya hayáis intentado si habéis tenido problemas de conexión Wi-Fi, pero bueno, vale la pena recordarlo. Y se trata de reiniciar vuestro router. Sí, así de simple. El proceso es sencillo. Simplemente localizar el botón de accedido y apagado en vuestro router, suele estar en la parte de atrás, presionar el botón para apagar el router, esperad luego aproximadamente unos 10 segundos y luego lo volvéis a encender. ¿Por qué es importante este paso? Bueno, imaginad que vuestra red está congestionada debido a la gran cantidad de dispositivos conectados, cada uno con su propia dirección IP. Bueno, al reiniciar el router, estaremos reseteando todas estas conexiones y permitiendo que los dispositivos se reconecten de manera más ordenada. Es un truco simple, pero efectivo, que ha salvado, ya digo, a mucha gente de dolores de cabeza por problemas de conexión. Recordad que si ninguno de estos consejos soluciona vuestros problemas de conexión, también puede ser el momento de poneros en contacto con vuestro proveedor de servicios de Internet para un diagnóstico más profundo. Pero, en la mayoría de los casos, estos trucos deberían ayudaros a disfrutar de una conexión Wi-Fi más estable y más rápida en vuestro iPhone. Ahora, si habéis seguido todos los consejos anteriores y los problemas persisten, pero están relacionados con la conexión de datos móviles, tengo un último recurso que podéis probar. Y es nada más y nada menos que el momento de echar un vistazo a vuestra tarjeta SIM. Extraed la tarjeta con cuidado del iPhone y comprobad si tiene algún daño. Y luego, por supuesto, al volverla a introducir, aseguraros de colocarla correctamente por si, ya sabéis, se hubiera podido mover un poco o, bueno, pues simplemente que esté ya muy dañada. A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y de haber seguido todos los consejos que he mencionado en este vídeo, los problemas de conexión en nuestro iPhone persisten. En estos casos, es importante reconocer que puede haber factores fuera de nuestro control que requieren la intervención de profesionales. Si habéis probado todas las soluciones que hemos comentado y seguís teniendo problemas con la conexión Wi-Fi o datos móviles, bueno, ya sí que sí, es momento de buscar ayuda externa. Primero, considerad poneros en contacto con el proveedor que os da Internet en casa o vuestro operador de móvil en el caso de que el fallo esté relacionado con la tarjeta SIM. Ellos, al final, ya sabéis, tienen herramientas para diagnosticar y resolver problemas relacionados con la red y también pueden verificar si, a lo mejor, en tu zona hay problemas de algún tipo o algún problema concreto con tu cuenta. En fin, eso yo creo que es importante remarcarlo también. Y luego, por otro lado, si sospecháis que el problema podría estar relacionado con el hardware del iPhone, como, bueno, pues un componente que pueda estar dañado si los problemas vienen después de una caída grande, etcétera, bueno, pues quizás es posible que debáis considerar la reparación. En este caso, pues yo os recomiendo acudir a un servicio técnico de Apple o directamente a un Apple Store, ya que allí os van a poder hacer un diagnóstico exhaustivo del dispositivo y determinar si tiene algún daño que, bueno, está causando esos problemas de conexión. En fin, amigos, espero que estos consejos os hayan sido de utilidad y que hayáis podido resolver vuestros problemas de conexión si no eran muy graves. Si tenéis alguna pregunta adicional o queréis, bueno, compartir vuestra experiencia, ya sabéis, podéis dejarme un comentario, que estaré encantado de leerlo. Y por último, solo me queda pediros un me gusta, que os suscribáis al canal y que visitéis lamanzanamordida.com. Desde ahí vais a poder apoyar nuestro proyecto con una suscripción con la que vais a disfrutar de contenido extra, como por ejemplo un podcast que publicamos tanto en formato audio como en formato vídeo cada semana, acceso a nuestra comunidad con el resto de suscriptores y también vais a poder recibir regalos que hacemos cada mes. Ahora sí, me despido. Hasta un próximo vídeo porque ya sabéis, somos la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. My heart and soul, my heart and soul, my heart and soul. Chao. Chao. ¡Gracias!